Hola a mis señadores scraperos, bienvenidos al canal, mi nombre es Soria por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada, también os invito a que os suscribáis a mi cuenta de Instagram ya que por ahí voy subiendo por adelantado lo que son las cositas que voy a subir a Youtube y para que poco a poco pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo poco a poco. En el vídeo de hoy os voy a decir tres cositas, una base, felicitaron las fiestas por supuestísimo, muchas felicidades a todos, que paséis muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas fiestas, navidades, que tengáis muy buenos reyes y que sobre todo y más importante al año que viene os depare felicidad, salud, lo que es de todo y nos podamos seguir viendo. En el segundo lugar, daros las gracias por la aceptación que ha tenido lo que es mi primer taller online, que es este de aquí, que todavía si lo queréis lo podéis seguir comprando, son 10 euros y os mandaría el archivo. Os vuelvo a reiterar que no hace falta que sea de Navidad, que lo podéis hacer con cualquier otra temática, que no hace falta porque algunas nos decidís acogerlo, porque uso materiales caros como es la polipiel, pero lo podéis hacer exactamente igual, siguiendo los mismos pasos pero con papel y sale muchísimo más económico y os va a quedar igual de chulo. Pues nada, agradeceros de verdad a todas las personas que habéis confiado en mí, que la habéis comprado, que me habéis ayudado a crear parte de mi sueño, que es poder hacer mis talleres online, yo que sé, compartir todas estas cosas con vosotras y nada, que eso, que mandaros un millón de besos, un millón de gracias porque de verdad que no tengo palabras para describir lo feliz que estoy, la aceptación que ha tenido en mi primer taller y nada, que os animo a que si no lo tenéis, pues que lo cojáis, que está muy chulo, ¿vale? Vale, en tercer lugar y no menos importante, voy a hacer un sorteo de reyes, ¿vale? Entonces, hoy es día 25 de diciembre, ¿vale? Entonces, no sé si subiré el vídeo, si puedo, lo subiré hoy 25, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar las cositas que voy a sortear. Las que me conocéis, pues ya sabéis las cosas que yo hago, entonces, pues para que las podáis hacer, os voy a sortear unas cositas, ¿vale? Siempre os meto cinta de doble cara, ¿vale? Pues un rollito de cinta de doble cara. Os voy a meter este sellito, ¿vale? De estas muñequitas de Joycraft. Esta tinta Station, ¿vale? Para los acetatos, para que las probéis. Esta es Ciudad Esmeralda, es un verde muy bonito. Os voy a meter esta carpeta de embossing en tamaño A4, ¿vale? Yo os recomiendo, las que no tengáis la BISOC en tamaño A4, pues que lo cortéis. Lo cortéis a la mitad y utilicéis la parte de la carpetita, ¿vale? Y lo otro, pues lo desecháis o también lo utilizáis, ¿vale? Pero para que sepáis que aunque no tengáis la BISOC tamaño A4, que lo podéis utilizar. Lo cortáis y ya está. Me parece una carpeta de embossing súper bonita. Es esta de puntitos y que puede dar mucho juego con las tintas, pinturas y demás. ¿Qué más? A ver. Como dije en un sorteo, me mandaron dos más, ¿vale? Pues os voy a regalar estos moldes de resina, que no hace falta igualmente. No hace falta que lo utilicéis con la resina, lo podéis utilizar o no. Simplemente con masilla de esta blandita hasta que endurezca, ¿vale? Y así tenéis pues para hacer vuestros botones y vuestras gemas. Esto también lo voy a meter. Voy a meter, os lo dije hace un montón, pero de verdad que no he podido subir el vídeo, que había sorpresita cuando os pregunté qué libreta os gustaba más. Pues voy a meter una libreta mía, que es esta de las gorjus, ¿vale? Que es esta del cuadernito. Así que esta va de regalo para que tengáis una cosa mía. ¿Qué más? Voy a meter un entintador de estos tan famosos que han salido ahora, que son brochas de maquillaje. Pero, bueno, no lo quiero abrir para no desfintarlo. A ver. Yo todavía no los he usado, los tengo ahí. Pero fijaos, ¿vale? Que dicen que es en tinta fenomenal. Pues para que lo probéis. Os voy a meter uno. Vale. Os voy a meter esta gel press, ¿vale? Me parece que, no sé, a mí me gusta bastante. Podéis hacer fonditos muy bonitos, así con pinturitas y demás cositas. Solo con un rodillo que lo podéis comprar en el bazar. Y la verdad que esto está muy bien, ¿vale? Así que os voy a meter esto también. Os voy a meter un paquete de acetatos que vienen cuatro en tamaño A4 para que los probéis con la tinta. Y hagáis las técnicas que os he enseñado. Vale. Os voy a meter esta vez lo que son cartones. Cuatro cartones en tamaño 30x40. ¿Vale? Os lo voy a meter también para que podáis hacer un proyecto. Y os voy a meter lo que es esta colección de flechazo. Como ya estamos dejando atrás lo que es la Navidad. Para que empecéis a hacer un proyecto de San Valentín. Entonces, ahora voy a pasar a la mesa a enseñaros la colección. Pero que sepáis que os la voy a meter también. Y va con las pegatinas también. He cogido una gama de cartulinas. Con todo lo que os estoy mandando, os estoy metiendo para que podáis hacer lo que es un proyecto entero. ¿Vale? Entonces, para que podáis meter también en el álbum que queréis hacer acetatos, decorados y demás. Y entonces, os he metido, a ver si podéis verlo, una gama de cartulinas. De colores, las que más le podían ir a la coleccionista. ¿Vale? Estas son de un gramaje bastante alto. Entonces, os he metido desde el rosa, veis, azules, varios azules, verde, un poquito más rosita, tonos como amarillos. Y que os pueden ir fenomenal con la colección. Espero que os haya gustado el sorteito. ¿Vale? Lo voy a hacer por Reyes. Y nada, las bases del sorteo van a ser... Los pasos serían estar suscrito al canal, compartir, ¿vale? Y no sé, o bien me ponéis el enlace. Lo que pasa que yo no sé si ya se habrá arreglado lo de YouTube, de que no los borre. O bien me ponéis con el nombre exacto con el que habéis compartido ese enlace. En un mensajito en este vídeo diciendo que participáis y que lo habéis hecho con el nombre que sea. O bien en Facebook o en Instagram. ¿Vale? Nada, las bases del sorteo van a ser... Pues si lo subo, no sé si lo subiré hoy 25 o mañana 26, ¿vale? No sé si me dará tiempo a editarlo. Pues lo voy a dejar de plazo hasta el miércoles día 8, ¿vale? Haremos la resolución del sorteo el miércoles día 8 de enero, que ya habrá pasado Reyes. Y estos regalitos se irán pues para alguna de vuestras casas. Para que hagáis un proyecto súper, súper bonito, ¿vale? Nada, pues volveros a agradecer de verdad el que estéis aquí conmigo siempre. El que haya tenido tanta aceptación de verdad a lo que es el álbum online, mi primer taller online, ¿vale? Que espero poder sacar muchos más. Ya os digo que sacaré más sencillos también, por si os gustan más sencillos. Y nada, que feliz Navidad y feliz año a todos. Os mando un millón de besos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!